Voy a leer una lista, porque en HCH... Pero mientras lee usted la lista, puede poner el WhatsApp. Sí, para que... Ahí van a leer otros miles. Porque hay muchos que tienen familiares que son médicos y obviamente están orgullosos porque es una carrera bastante larga, sacrificada, se necesita de mucha vocación. Hemos visto ahora que hay muchos médicos que es como... que estudian, jóvenes que estudian solo porque quieren portar la gabacha, para que le vean que son médicos. O lo hacen pensando que se van a hacer millonarios con la carrera. Que sí se hacen, ¿verdad? En muchos casos, pero no atienden a los pacientes de la manera que corresponden. Pero se lucra, lucrándose a la salud. Sí, o sea, yo por ejemplo hablaba con el doctor... Hay malos médicos. Mire, yo hablé una historia que me llamó mucho la atención de un estudiante de medicina que está por graduarse y me decía, Carolina, a mí esta carrera me ha costado tanto. Él es mariachi y a través de la música, cantando, se ha costeado sus estudios. Y es un médico con sacrificio y que lo hace por vocación. Y lo hace con entrega y usted ve cómo ama a sus pacientes que hasta les canta cuando los está atendiendo a sus pacientes. Sí, por ejemplo, la pediatra donde llevo a mis hijos, ella, la cita cuando uno lo lleva a los niños es jugando. Sí. Es un juego, la cita es un juego, ella se disfraza, se... Es verdad. Y la cita es un juego. Sí, hay muy buenos médicos. Ahora, ¿cómo se llama? Ya le voy a buscar aquí cómo se llama el nombre. ¿Es nueva? No, no, en el hospital infantil. No, ¿es nueva atendiendo a sus hijos? No, porque ahí hemos llevado a mi niño que tiene 7 años, que va a cumplir 7 años y también al menor. No, sin duda alguna hay muchos médicos en el país que lo hacen con amor, con entrega, con sacrificio, con sobre todo cuidando, aconsejando a sus pacientes, velando por ellos, también hasta orando por ellos cuando están enfermos. ¿Se acuerda al doctor que murió de San Felipe, que él también? Sí, que se disfrazaba para atender a los niños, sin duda alguna, con el tema de la pandemia de COVID-19. Yo quiero saludar a propósito de pediatra, ya que menciona al pediatra de mi hijo, al doctor Guillermo Arturo Pinel, que es quien lo atiende y también es un excelente médico. ¿Quién lo atiende? Guillermo Pinel, Guillermo Arturo Pinel, él es un excelente médico y uno de los reconocidos aquí en la capital de la república, ahí en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también en su clínica. En su clínica privada. No, es que hay que mencionarlo, el doctor Pinel es muy buen doctor. Sí, igual a mí me ha atendido a mis hijas. Y cuando usted le dice doctor, para un caso también rápidamente ayuda. Se suelve. Sí, resuelve. Hablando de pediatras, también, además del doctor Guillermo Pinel, a quien saludamos y le agradecemos por atender a los niños, también está el doctor Darío Zúñiga, que se le atiende. También, excelente médico. He enviado muchos casos de HCH. O sea, queremos resaltar, obviamente a todos por su profesión y que Dios les bendiga y les dé mucha sabiduría, pero queremos resaltar. Algunos que conocemos nosotros. A los que nos han prestado su ayuda a las personas que necesitan aquí en HCH, ¿verdad? O sea, que cuando vienen y nosotros nos salen los casos al aire, pero los enviamos y sin ningún problema. Y los atienden, los atienden. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen el doctor Jorge Serrato, vamos a poner la fotografía del doctor Jorge Serrato. Está la foto del doctor Jorge Serrato. Porque esa sí me la mandaron, entonces tengo que ponerla. Ahí está el doctor Jorge Serrato, él es ginecólogo. Mire, el doctor... Y me dice doña Melisa que él le ha ayudado en muchos casos. No, él es una persona extraordinaria, el doctor Jorge Serrato. Una eminencia en su área, ¿verdad? Sí, es un doctor que lo busca a todo mundo porque es buenísimo, es buenísimo. Y lo que estamos hablando, que se sienta con usted, que le explica. Se tarda más de una hora en cada cita que tiene con sus pacientes porque lo examina bien, le explica a usted el procedimiento. Tiene el equipo necesario, el doctor Jorge Serrato. Usted lo puede ubicar en el Medical Center, ahí está la clínica del doctor Serrato y también trabaja en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. ¿Sabe qué? Nuestros televidentes pueden mandar la fotografía. También puede buscar Coco Baleadas porque él es el dueño de Coco Baleadas allá en Quimistán, Santa Bárbara. Ah, él es el de Quimistán, Santa Bárbara. Ah, una sola línea. Sí, es que anunciamos cuando se inauguró allá en Santa Bárbara. Ajá, qué bueno, qué bueno. Saludos también a la doctora Julie Lagos de CAPS. Ella es muy buena también, fíjese, atendiendo niños especiales, niños con síndrome de Down, ayudándoles en su estimulación. En el WhatsApp de HCH pueden mandar la fotografía. Claro, y hay niños la mostrando. El mensaje y la fotografía. Y que nos digan hasta dónde, los saludan también a los médicos para que usted lo pueda hacer y no nos la envíe a nosotros porque más difícilmente salga. Exacto, mejor directamente al teléfono de HCH. Bueno, voy a leer el listado que tenemos aquí. El doctor Jorge Serrato, que es ginecólogo. El doctor Denis Chirino, que también cada vez que le llamamos al doctor. El mejor urolólogo del país de los mejores. Cada vez que le llamamos al doctor Chirino, doctor, fíjese que este caso nos haya, él atiende. ¿Sabes que hoy, por ejemplo, a esta hora está operando un caso que le envió el licenciado Eduardo Maldonado desde la Esperanza en Timucá? Ah, el caso de la Esperanza. Hoy lo está operando porque yo le preguntaba ayer, doctor, ¿cómo va a celebrar? Mañana tengo una operación temprano de un caso de HCH. Y decirle a las personas, mire, este caso de HCH lo voy a decir porque merece. En el hospital escuela, la persona en su inocencia, la que están operando hoy, porque como había escupos hasta el 2025, le preguntó por quién lo había mandado. Y la persona dijo, una persona humilde de la Esperanza, que HCH le había pagado la operación al doctor Chirino. Queremos dejar claro que el doctor Chirino opera de manera gratuita. Todos los casos que le remitimos de HCH es de manera gratuita en su labor que hace en el hospital escuela. Y que siempre dice presente, el doctor nunca dice no, sino a veces los atiende en su clínica privada. También muchos de estos casos que se envían desde HCH Televisión Digital y lo importante es que siempre da una respuesta. El doctor Carlos Maldonado también es oftalmólogo, doctor de casa. Saludos al doctor Emek Cherefan. También. Otro profesional que cada vez que le llamamos al aire, fuera de cámara, en cualquier hora, él nos responde y también atiende. Gracias al doctor Cherefan. Doctor Emek Cherefan también está ahí. Ah, sí, también el infectólogo Oscar Carranza. Saludos al infectólogo Oscar Carranza. Dani Maldonado de Carranza, que es la directora del Centro de Salud del Carrizal. Y nos dice, doña Meli, que cada vez que le manda casos, también le da incluso hasta medicamentos. Cuando son casos delicados, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente que necesita. Gracias a la doctora Dani Maldonado. También bendiciones al doctor Omar Mejía de Fundaniquén, que cada vez que tenemos un caso de niños quemados, se lo reportamos y ellos les atienden en Fundaniquén y salvan vidas. A la doctora Claudia Almendares, al doctor Carlos Sánchez, a la doctora Nancy Villatoro, al doctor Selvin Reyes, al doctor Juan Pablo Jandal, que él es de la Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Y nos dice que también ha extendido la mano amiga en varios casos. A la doctora Daisy Andino, que es odontóloga. Mire, de parte de Máster, le envían al doctor Cherefan, de todo Máster, me están diciendo. Ya, 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 saludamos al doctor Cherefan igual. Igual me dicen aquí saludos, por favor, al doctor Carlos Muñoz, pediatra, a la doctora María Auxiliador Hernández, al doctor Rigoberto Barahona. Felicidades también para ellos. Estoy tratando de recordar el nombre de un doctor que nos apoya en San Pedro Sula, con los casos de cuando tiene la espalda de escoliosis. Ajá, sí, no recuerdo el nombre. Bueno, mientras se recuerda, voy a saludar aquí también al pediatra Héctor Serrato, también. Héctor Carranza, perdón. Héctor Carranza es el médico pediatra, también muy bueno en su especialidad. A la doctora Gladys Bardales, también queremos saludarle en este día. A la doctora Gladys Amaya, también. A la doctora Carla Paredes, dice, Mariel, directora del Hospital Escuela. La doctora, doctora del Hospital Escuela Carla Paredes. A la doctora Fraser, también, de Hospital y Clínica San Jorge, que mucho nos apoya aquí en HCH Televisión Digital. Alex, su esposa es doctora. Sí, mi esposa es doctora. Saludos, su esposa, Alex. Aproveche, Alex, qué barbaridad usted, Alex. Aquí una televidente me dice, Cecia, saludos a la esposa de Alex, doctora también. Sí, a mi esposa la felicité tempranito y hoy vamos a ir a cenar con la familia. Muy bien, Alex. A la doctora Carolina Suárez, yo quiero enviarle un saludo también, un excelente profesional. Feliz Día del Médico también para ella. Al doctor Jorge Cerrato, dice, saludos a los que nos están enviando aquí. Dice al doctor Carlos Ockelí, cirujano urólogo del Seguro Social. Al doctor Oscar Anariva. ¿Cuál es la especialidad, Anariva, del doctor Oscar? Hasta Lange. O hasta Lange. ¿Lange Valle? Sí, hasta Lange Valle. Hay mucho médico bueno, hay mucho médico bueno. Como en todas las profesiones hay gente buena, hay gente que no lo hace de corazón, pero hoy queremos felicitar a todos los médicos, decirle a aquel médico que entrega todos sus días, todos esos esfuerzos, que lo siga haciendo porque salvan vidas, porque salvan vidas. Hoy, 27 de octubre, Día del Médico Hondureño. Osly Vázquez, que es especialista. El doctor Osly Vázquez, quien también ha ayudado en varias ocasiones a casos de HCH. El doctor Franklin Gómez, del Hospital de la Escuela. Sí, al doctor Franklin Gómez. Que también ayuda muchísimo con casos. Yo veo que María le manda como 10 casos diarios, pero lo resuelve todos, varios casos. El doctor Marquis también saludarlo. No, el doctor Marquis, que siempre también. Marquis Ojamarra. Sí, así es, a él lo saludamos en este día también. Lo queremos mucho, dice Ariel, al doctor Marquis. Todos lo queremos, a todos los doctores. No, la verdad es que son grandes profesionales. Todos los doctores que hemos mencionado son grandes. A ver, mire, disculpen compañeros, así ven. Felicidades al doctor Ronnie Flores, que manda la fotografía. Sí, ¿hasta dónde dice ahí? Bueno. Felicidades al doctor Gabriel, de parte de Estrella. Gracias por estar siempre ahí. Leamos los que tienen fotos, porque es bonito que se queden. Es que es muy difícil, porque se va abriendo el WhatsApp. Por eso mándelos a partir de este momento con la fotografía y hasta dónde. Me dice Alejandra que la doctora Elga Todina también siempre nos apoya. El doctor Noé Godoy, excelente médico, dice. Saludos. El doctor Mario Noé Villafranca. Mario Noé Villafranca. También apoya el doctor Mario Noé Villafranca. El doctor Javier Sánchez también colabora con HCH. Les repetimos, estos son casos, o estos son doctores que han atendido en una o en varias ocasiones casos de HCH. El doctor Elmer Mayes también ha apoyado. Javier Sánchez Midense, que es neurocirujano. A él queremos saludarlo también. También el doctor Javier Sánchez Midense, saludos y gracias también porque apoya mucho los casos de HCH. Mucha gente está diciendo, ¿para qué están saludando a los médicos que los tratan mal a uno? No, si ustedes nos ayudan a resolver casos de personas que necesitan ayuda, que necesitan atención. Me dice Luisa Nariva al doctor... Ay no, Luisa Nariva, deme la especialidad de su tío, por favor. Pero hasta Lange, sí, hasta Lange va el saludo. Está saludando a medias. Sí, está igual que esos mensajes que le felicita el cumpleaños y no le mandan el nombre. Y después le insultan, dice Fran. Miren, saludos al mejor internista, dice. Excelente, ¿no le pone el nombre? Sí, el doctor Gilberto Ramírez. Saludos al doctor Gilberto Ramírez, un gran médico también. Actualmente es el jefe de la Regional de Salud Metropolitana del Distrito Central. Dice salud. Salúdeme a la mejor internista de la doctora María Auxiliadora del Hospital San Jorge, la mejor pediatra. Sara Paz del Hospital Infantil, un abrazo también para ella. Dice aquí, la gente nos está enviando mensajes. Feliz día del doctor, al doctor Pinel, de los mejores pediatras. En lo que tiene es que cualquier duda, ni piensen contestarle a uno. Saludos, sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, muy buen médico también el doctor Pinel. ¿Qué pasó? Y me manquitó otra foto que estaba una pareja. ¿Qué tal era el médico? No, él era. ¿Ah, esa era? Sí, ese era el mensaje. Saludos a uno de los mejores. Marcando territorio. Saludos. No, yo creo que esa es la que anda como de WhatsApp y la persona se la tomó. Se la agarró rápido. Saludos a uno de los mejores médicos de Comayagua, el doctor Freddy Perdomo. Saludos también. Jorge Godoy, excelente médico pediatra. Un saludo. Mande la fotografía, por favor, para poderla mostrar. Gracias a todos los que nos están enviando mensajes también a nosotros, saludando a sus médicos en este día importante. También me dicen por acá, saludos a Guillermo González, el mejor internista en el hospital El Carmen. Guillermo González es el mejor, dice. Saludos. Dice saludos al doctor Antonio Pérez, médico cubano residente de su clínica en la colonia Florencia, en San Pedro Sula. Saludos a la doctora Lili. Es esposa de nuestro compañero Zaid Cruz. También es doctora y quieren saludarle este día tan especial para el día del médico. Saludos a nuestros doctores, el doctor Cirinos y el doctor Yavés Avillón. También me dicen aquí, por favor, salúdeme al doctor Ángel Cruz, cirujano plástico en el hospital San Jorge. El doctor Ángel Cruz, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Ahí está. Quiero felicitar a la doctora Forense. Bueno, no, se partió el mensaje. El doctor Campos del Seguro Social, médico general, excelente médico. Hasta el cielo al doctor Manuel Sarmiento, por favor. Hasta el cielo al doctor Manuel Sarmiento. Saludos a la doctora Carolina Fortín. Hasta los Estados Unidos, es mi hermana, dice María Martínez. Ahí está el saludo también para ella. También me dice, salúdeme a la doctora Alejandra Dubón. Quiero saludarla, sin duda alguna, muy buena ginecóloga ella, sin duda. La doctora Gladys Bardal es también una excelente ginecóloga en nuestro país. Por acá dice, saludos al doctor Martillo. No sé si será cierto, pero saludos. O sea, se equivocó. Saludos a la buena amiga, la doctora Roxana Díaz, que también nos ayuda mucho. Muchas felicidades también a la buena amiga Roxana Díaz, doctora. Que la pase bien. Saludos al doctor Marco Garay, dicen aquí. Salúdemelo, por favor. Al doctor Garay también. Al doctor Marco Garay, sí. Otro que también ayuda mucho en casos aquí en HCH. Que hay un montón de médicos al servicio de la población a través de HCH. Y mire, doctor Daniel Urbina, hasta lloro lloro. Al doctor Daniel Urbina, hasta lloro lloro. También muchas felicidades en su día. No, es que Alex, para ayudar a tanta gente es necesario estar siempre a ellos tocándoles las puertas para que les apoyen cuando se necesiten. Ojalá en algún momento puedan atender en las mejores condiciones a todos los pacientes en los hospitales públicos. Hay muchos médicos que también se ponen tristes al ver la situación de que a veces les es insuficiente el poder atender en los espacios públicos a los pacientes. Y pedirle a la gente que nos esté enviando a nuestros teléfonos, hágalo a través del número del WhatsApp, porque va de manera directa el mensaje para que salga al aire. Saludos a la doctora Wendy Cuellar. También muchas felicidades hoy. Aquí me dicen saludos al doctor Pinel, el mejor pediatra, y a su esposa, la doctora Fajardo. Ah, mire, y ustedes de tóxicas, diciendo que estaban marcando territorio, y es que los dos son médicos. Los dos son médicos. Ah, el doctor Guillermo Pinel. No, ya igual lo habíamos saludado y le habíamos agradecido. Sí, por todo lo que hace. Hemos llevado a nuestros hijos donde él, y sí, es un gran profesional. Fíjese que con el doctor Pinel, usted tiene experiencia, porque él cuida tanto a sus pacientitos, que a veces usted le dice, inyectenlo, doctor, de un solo, para que le quiten. No, porque denle el medicamento, lo va a hacer sufrir al niño. Entonces, le gusta cuidar a sus pacientes. Quiero que me salude a la doctora Roxana Pineda, en Residencial Puerto España, en el Guayaba, en Acabó Mevay. Excelente médico, felicidades en su día. Es que es la foto que anda el doctor. De perfil, ve, es la que yo le decía, esa fotografía. Saludos a la doctora Fajardo. Alguien le tomó la foto. Felicidades a los doctores Sorto Fajardo y Sorto Maldonado, hasta San Pedro Sula, manden la fotografía. Buenos días, felicidades al doctor Estefan. Felicidades al doctor Catán también, felicidades. Bueno, felicidades a todos los médicos de Honduras. Gracias a la gente que nos está enviando. Y le repetimos, mande el mensaje ahí, al WhatsApp de HCH. La doctora que nos ayuda es la doctora Suyapa, del hospital. ¿Cosa? Suyapa Sosa. Le hemos mandado también al hospital del Tórax varios casos. Al igual que la doctora Nora, que ya no es la directora del Tórax, pero le agradecemos porque siempre abrió las puertas de ese centro asistencial para los pacientes que remitíamos de HCH. Y también fíjense que quiero mandar un saludo muy especial al doctor Jaime Abascal, hasta Ciguatepec, que es un excelente profesional también, que trata, o sea, es de esos médicos que da gusto ver cómo trata a los pacientes. Los trata bien. Muy bien, con una paciencia, les explica, les repite el proceso de ser necesario, con mucha dedicación. Qué bonito ver cuando alguien en su carrera lo hace así de esta manera. Y es importante también destacar, gracias al doctor Jaime Abascal. Saludos también a este día y que Dios lo bendiga. Yo tengo una cantidad aquí de saludos también. Saludos, César, de la familia Villanueva, al doctor Pinel, el mejor pediatra. Saludos, muchísimas gracias, bendiciones, saludos. De igual manera, me dicen al doctor Nery Conrado Serrato. El doctor Nery Serrato, ex ministro de salud. De salud. Saludos al doctor Nery Serrato. Como médico es un excelentísimo médico, el doctor Nery Serrato. Salúdeme al doctor Erick Ramírez, pediatra, se lo agradeceré mucho. Es uno de los mejores pediatras en el Hospital María, me dicen por acá. El doctor Juan Díaz, el doctor Juan Díaz, está también saludándoles. Saludamos también al doctor Carlos Murillo, del San Felipe, que ayuda mucho también con casos en HCH. Salúdeme al doctor Víctor Quintanilla, de Clínica San Jorge, uno de los mejores ginecólogos, me dicen. Saludos también. Buenos días, salúdeme al doctor general Eliazar Umanzorro, un buen doctor y excelente. Sí, mencionamos al doctor Freddy Názar, que en muchas ocasiones se le llama desde HCH y él inmediatamente atiende. Gracias también al doctor Freddy. Es una carrera bien sacrificada, la del médico, porque hacen turnos de noche, también no pasan mucho tiempo con su familia, también es una carrera casi igual que la nuestra, sacrificada. Bastante, bastante sacrificada, pero es de vocación, de servicio a los demás. Y como lo decíamos, hay muchos que se han enriquecido, pero bueno, su carrera lo permite y mientras sigan siendo buenos profesionales, está bien. Y mientras existan enfermos, van a existir médicos. Siempre. Saludos al doctor Juan Carlos Funes, cirujano plástico de la familia Montoya. Saludos al doctor Carranza, pediatra de Gracias Lempira. Saludos hasta Gracias Lempira. Al doctor Darío Zúñiga, que ya lo saludamos y dijimos, es uno de los médicos también de HCH, que siempre responde a los llamados que le hacemos aquí. Al doctor Ángel Zelaya de Daniel Paraíso, un excelente médico. Muchísimas felicidades al odontólogo Jonathan Medina. Dice, feliz día del médico al doctor Gustavo Rivel, de parte de la familia Arteaga Núñez. Buen día, salúdeme a la doctora Suyapa Sosa, una gran persona quien me apoyó grandemente en un proceso grande en mi vida. Saludos también a la doctora Suyapa Sosa, que aquí en HCH en muchos casos también nos ha ayudado. Y manda la fotografía. Sí, eso es importante, manda la foto. Me dice aquí un tóxico, son las mejores doctores pero en los hospitales privados, porque en los públicos nada. Lo que pasa es que si en el público, el gobierno no les da lo que requieren, ¿cómo van ellos a hacer cirugía si no tienen un buen quirófano? No, y fíjese que yo estuve la semana anterior ahí en el hospital escuela y pude ver varios médicos que cómo atendían a sus pacientes. Incluso señoras que andaban ahí, que no sabían, solas, de 80 años, y le preguntaban, señora, ¿pero qué necesitas? ¿Ocupa la cita? Ya la atendieron. Vi buenas acciones de médicos como también otros que dejan mucho que desear. Yo siempre voy a felicitar todo el personal del Seguro Social en el área de Cierro Infantil del Seguro Social. El área de neonatos, siempre ha destacado. Es un espectáculo, de las mejores del país. En el primer mundo. Sí, es de las mejores, tiene las mejores a la de neonatos, lo mejor en equipo para los recién nacidos. Saludos al doctor Rudy Campos, hasta Texigua del Paraíso, un excelente doctor. Saludos también para él. Buenos días, dice. Saludos también, yo quiero felicitar, saludos a la doctora de mi familia, Alixa Velar y a Suyapa Velar, que también son médicos ahí en el sector de El Progreso York. Un fuerte abrazo para ellas, son excelentes doctoras, ambas hermanas, ambas médicos. Así que felicidades a Alixa Velar y a Suyapa Velar, también a Karen Llanes Mejía. La saludamos en este día tan especial para los doctores y para los médicos de nuestro país. Hola, buenos días, dice, hay buenos médicos. Saludos desde San Pedro Sula, en especial al doctor Ramón Díaz, en el sector de Río Blanco de San Pedro Sula. También al odontólogo, bueno, Evelyn, asignada dentro del sector de la López Arellano, del sector López Choloma, dice. Feliz día a todos mis colegas, reconozco el trabajo y sacrificio de cada uno. Dios les bendiga y les dé mucha sabiduría para esta gran labor. Felicitaciones nuevamente a todos los médicos. Ya encontré el nombre. El nombre que le faltaba. Sí, el doctor, saludos también al doctor Tomás Minuesa, de la Fundación Ruth Paz de San Pedro Sula, que le hemos enviado también varios casos y cada vez que aquí en HCH le llamamos, y lo repito, esto es fuera de cámara, le llamamos y ellos inmediatamente atienen. Así que saludos al doctor Tomás Minuesa, también otra persona que nos ha ayudado, particularmente en el norte del país y a control remoto, le mandamos la fotografía, le mandamos el caso y allá los atienden. Allá los atienden. Sí, gracias, doctor. Saludos también a Darwin Alexander Maldonado, el primo, hijo de Ramón Maldonado. También quiero saludar a más médicos en mi familia, no sabía que había tantos médicos. Saludo a José Ángel Mejía. No le daba ni cuenta usted ahora a nosotros. Sí, José Ángel Mejía, bueno, ya por parte de la familia de mi pareja. Saludos a José Ángel Mejía, cirujano en el Hospital de Comayagua, también un gran médico ahí en la zona central del país, y como lo mencionábamos, a todos los médicos de Honduras. Felicidades a José Ángel Mejía, cirujano del Hospital de Comayagua. De la otra familia, estás saludando. Claro, es que aquí somos una sola familia, ¿me entiendes? Sí, son una misma. Dijo que está listo para encargar, también saludamos. Para que crezca la familia. Sí, porque hay algo bueno es que voy a tener médicos que me atiendan. Saludos a Lixa y también a su yapa. Sí, saludos. Al doctor Víctor Muñoz, excelente pediatra, dice, en el Hospital Infantil, bendiciones. También saludos a Darwin Bustillo, en Buenos Aires, Tegucigalpa, un gran ser humano y excelente médico. Solo que te mande la foto allá directa. Sí, o sea, al teléfono, Numan, me repite el número del pueblo, informando al pueblo, para quien no lo tenga. Al doctor Jorge Rodríguez, en medical, cirujano-oncólogo de la familia Montoya. Saludos. En San Pedro Sula, dice, a José Samara Catán. ¿Ahí está el número del pueblo? Mire, para quien no lo tiene anotado. 99-22-87-42, mande ahí la fotografía del médico que quiere saludar. Le mande ahí también el nombre del médico y hasta dónde quiere saludarlo, para aprovechar este espacio que estamos brindando, porque es importante saludar a todos los médicos de Honduras. No nos las mande a nuestro teléfono, porque difícilmente. Yo tengo saturado mi WhatsApp, no me imagino el de máster cómo está. Dice, buenos días, Carolina, dice. También la mamá de la... No es el día del odontólogo. La licenciada Claudia Lagos también es doctora. Sí, Julia Medal. Sí, saludos a la doctora Medal. Creo que también otra hermana, creo que también es médico. El de Claudia Lagos. El papá de Claudia era médico también. El papá de Claudia, que de Dios goce, también era un reconocido médico. En la familia Lagos hay bastante médicos. Yo también voy a saludar en la familia Lanza. Hay médicos. A mi prima, Daniela Lanza Figueroa. Mire, mire cuándo es el amor, va. Cuando el amor, primero los del otro lado y después los de la familia. Deje de estar inventando. Es que ahorita que usted dijo, sí, quiero saludar a mi prima Daniela Figueroa Lanza, que también es médico y a su esposo también. La tiene guacaleada, Eder. Sí, saludos. Están hablando tonteras ustedes. Sí. Dice aquí, salúdeme al doctor Dani Rápalo, cardiólogo del Hospital Militar. Dice, saludos. En San Pedro Sula, José Samara Catán. Es el mismo nombre. Sí, es el de Roy. Ajá. Sí, es que Roy quiere enviar el saludo. A Rubén Rodríguez, lo saludó. A amigos de la 21 de octubre, al doctor Rubén Rodríguez, saludos. Al doctor Nazar, cirujano, y al doctor Max Aguilar, me escriben, cirujano cardiólogo. Al doctor Nazar también. Al doctor Carlos Sánchez, al cirujano Carlos Flores también. También Carlos Flores, ¿verdad? El gran médico. Sí, el gran médico, el cirujano que atiende en Fundaniquén. Ah, sí. El doctor Carlos Flores. Aquí me lo están enviando, miren. Ajá, justamente él, el doctor Carlos Flores. Es un gran profesional también. Saludos a él. Y me dicen saludos a Carlos Sánchez, médico por años de la policía, cadetes y empleados administrativos de la nueva institución. Un gran médico con vocación excelente. De parte del bufete, vaya a dar eso. Saludos. Ahí está para el doctor Carlos Sánchez. Entonces, dígale al ministro de Educación que nos pague. Ya está hecho. Hasta España, los médicos Yuriza Berríos y Orlin Canales. Saludos hasta España también. Sí, es que a donde esté, hoy es el Día del Médico. Saludos al doctor Dagoberto Erazo hasta acá. Mire que alguien me aclara y me dice, Carolina, buenos días. Dígale a la gente que es el Día del Médico, no del odontólogo. El odontólogo tiene su día, que hoy sea la gente, ¿verdad? Cada quien con su tema. O sea que hoy nos saludamos a los odontólogos. Pero también son... El odontólogo tiene su día también, el odontólogo. Pero es que también es doctor. También es médico. Dice, ah, mira aquí me escribe mi suegro, me dice, salúdeme a mis niñas, dice mi suegro. Saludos a la doctora Isi Martínez, que es mi esposa. La doctora Aida Martínez, que es mi cuñada, dice, mi suegro, salúdeme a mis niñas. O sea que usted también en su casa, mire, ahí está su doctora. Mi esposa, sí. No, lo marcan conmigo. Lo marcan conmigo, dice. Saludos a mi amor. Usted está marcando territorio, Alex. Póntale ahí a la parada para que lo salude, ese saludo tan simple. Sí, Alex. Si lo va a hacer, Alex. Yo soy de las personas... agradezca que es quien le cura todos los males a usted, que cuando esté viejito es quien le va a cuidar, son las personas que en casa hago todo porque no es para exhibirse, es para que se sienta bien la persona, pero si lo va a hacer, hágalo bien pues ya lo hizo, hágalo bien muchas felicidades en su día a mi esposa, la doctora Martínez, que es una gran médico y es la médico que tenemos en nuestra familia mi amor, dígale feliz día del médico, gracias por estar ahí en mis enfermedades cuidándome, dígale le toca estarme cuidando tenía 17 años cuando me hice novia de mi esposa, o sea que usted vio todo su proceso en medio de la carrera de ella como médico acababa de entrar a la universidad y se graduaron en el año 2011 desde esa fecha a la fecha seguimos juntos y vamos a estar juntos hasta que Dios nos lleve de este mundo que lindo, muy bien después de este momento los saludos de verdad a todos los médicos a los que contribuyen en HCH saludos al doctor que continúen salvando vidas ayudando en los tratamientos tan difíciles en las enfermedades que enfrenta la población de verdad que Dios les dé sabiduría y muchas gracias por por su labor finalizo saludos para el doctor Alex Cáceres para la doctora César Mejía y la doctora Carolina porque son perros para dar consejos también nosotros ni medicina